Punk Rap Punk Rap Punk Rap Punk Rap Rak Punk Rap Pombo Crump Bunk Bongo Crump Crump Zap Crump 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 Punk Rap Bomb Crump Somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y pocos folloneros Este es el mundo que tu quisiste perro Punk Rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Con una de sus dietas tú vives dos meses, si te alcanzan los rojos menos 39 Aquí siempre la paga el que menos tiene, prueba a vivir al día, solo un día, a ver si puedes Sigue sin quejarte, no vayas a estresarte, si te pasas de listo puedo cobrarte hasta el aire Capaz de crear el sida, de curar el cáncer, terminar con las medicinas, con células madre Llamo transición a una transacción, tu televisor es mi tranquilizante Escondo los problemas con problemas más grandes, ya que tú con tu familia ya tienes bastante Desvío tu visión hacia el inmigrante, me sobran grandes estanques para mis tanques Para vosotros pequeños vasos desbordantes con la excusa escrita de que ya no cabe nadie Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Aunque sé quien pueda, vamos a la deriva, miren los de abajo, nos supliquen al de arriba Sálvame a mí de tanta discordia, todos son el capitán del concordia Habremos de fútbol, pasemos del mundo que ha salido, cristiano en gallo y un bosque Ah, asco dais todos, ojalá disfrutéis un concierto de Yoko Ono Voy subiendo el tono cuando olvido el micrófono, te la sudo al acabado ozono Más sudarás cuando se seguen los polos, que vengan los lobos Vestidos de cordero, se coman tu rebaño, les votarás cada cuatro años Indignados, acomodados, viendo salvados, refugiados, olvidados No se oyen disparos aquí, seguid haciendo el maniquí Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Boom, rap, 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 bombo, bombo, clap, clap Los hijos bastardos de trap, 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 trap Boom, rap, 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 bombo, bombo, clap, clap Los hijos bastardos de trap, 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 trap Le salió muy bien, te hicieron creer que el cadáver de ese niño Tu problema no es que te jodan, men, no lo quieres ver El muro viene de serie como el miedo malacto Culpables pero quedan libertad y sin cargos Tu suerte es bendecida, coordenadas y grados Felicidad escrita en un pacto, deja de ser un juego si te hundes en su charco Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder Boom, rap, bombo, clap, somos los hijos bastardos de trap Muchos salvados y poco follonero, este es el mundo que tú quisiste perder A la luz del mundo liena, les sabes la punta por concepto Suscríbete al canal de San Manuel A la luz del mundo werdido sabes que si quiere esto Tú lo suerte es ma Tok Definitely la punta por sync Gracias.